Perfecto Claro, sin el dinámico no te molesta, tío Y tampoco con esto Eso es Eso es, llena la rodilla Venga, tío Venga, tío Venga Venga, eh Venga, estoy contigo, venga, tío Venga, fuerte Venga, aguanta ahí Venga, eso es Venga Venga, animal Venga Venga, vas muy bien Ya te da el nido de reposo Eso es Eso es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, tío! ¡Muy fuerte, tío! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Alcazo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien, tío! ¡Venga, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que tú lo haces, tronco! ¡Venga! ¡Créetelo! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga, siguiente canto! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, animal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Sobrado! ¡Venga, sobrao! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Venga! ¡Venga, sal de ahí! ¡Venga! ¡Está a tu derecha, tío! ¡Está la amaneciera! ¡Venga! ¡Sal de ahí! ¡No te des amanecio! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga, fuerte! ¡Eso es! ¡Venga, esa rodilla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que va muy bien, tío! ¡Venga! ¡Sobrado! Últimos trujoncillos ¡Venga, tío! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Móntate! ¡Venga, animal! ¡Venga, lateral! ¡Vete reboñando! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Estoy contigo! ¡Venga! ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Venga, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Villo! ¡Qué peta, ¿no?